Por los datos del INDEC, que bajaron los precios, ¿así se ve reflejado acá en las góndolas los productos? ¿Cómo los tiene usted? Sí, sí, bajaron. ¿Bajaron? Bajaron bastantes precios. ¿Cuáles, por ejemplo, qué productos? La mercadería más. Lo halló, azúcar, harina. Eso sí bajó. ¿Porcentaje o en precio, por ejemplo, antes cuánto salía y ahora cuánto sale? Y bueno, casi a fines de diciembre estaban en 10.000, 11.000, el fardo de azúcar, el más caro estaba. ¿Y ahora? Ahora está 6.000, 6.500, depende, buscando el precio. ¿Y qué le dicen los preventistas? ¿Cuál es el motivo de la baja del precio? Y bueno, como dicen que tienen que bajar la mercadería, y bueno, bajar. ¿Consumo cómo lo nota? Porque también se habla de que la gente, producto que se ajustó el bolsillo, no sale a comprar tanto. ¿Usted lo ve así también? No, ahora que bajó la gente compra un poco más. Sí, compra, sí. Compra porque ve y se sorprende que bajó algo y vuelve. Hasta ahora, hasta ahora. ¿El arroz? ¿Qué otro producto, por ejemplo, bajó que es de consumo cotidiano? Larró fideo, harina, azúcar. Eso sí bajó. O sea, comestible. Comestible, eso más bajó. Y bueno, y ahora bajó un poco también las bebidas. Bajaron también un poco lo que es bebida. ¿Las alcohólicas? Las alcohólicas, sí. Las gaseosas también, estaban todas arriba y ahora bajaron para abajo. ¿Se ve reflejado esto en las góndolas o no? ¿Cómo lo...? Bajó un poco la venta. La venta, pero el precio de los productos descendió un poco. También bajó un poco. ¿Bajó un poco? ¿Cuánto más o menos o en porcentaje? 10% un poquito. ¿En esta última semana, en este último mes? En este último mes, sí. ¿Y el pollo también bajó el precio? Sí, todo bajó el precio. ¿Y en general bajó? ¿Y bajaron los precios por el último dato del INDEC? Sí, sí bajamos los precios. Por ejemplo, nosotros tenemos caja de pollo de 20 kilos en 33.800. Patamuzlo de 12 kilos en 22.000. Patamuzlo por 15 kilos en 27.800. ¿Y antes cuánto estaban? El pollo llegó a estar hasta 43.000. Se bajó bastante, bastante, bastante. Y bueno, bajaron bastante los precios. ¿Así viene desde fábrica ya los precios un poco más bajos o ustedes se tienen que reinventar de bajarlos? Claro, la empresa decidió bajar los precios por el tema de cómo están las cosas en la situación económica a nivel general. ¿Y el consumo? ¿La gente ves que viene a comprar más, menos? ¿Cómo está el movimiento acá en el local? Con respecto a lo que fue el mes pasado, bajó un poco el consumo, pero yo creo que fue en general. Pero sí, sí sigue consumiendo. Aparte, bueno, muchos optan por el pollo, que es mucho más económico que la carne también.